La herbolaria es una forma tradicional de la medicina, que a pesar del tiempo y los avances tecnológicos sigue siendo parte de los remedios para muchos padecimientos en la actualidad. Las plantas y hierbas pueden utilizarse para tratar una amplia gama de condiciones que van desde quemaduras, úlceras, flatulencias, laringitis, insomnio entre otras. Aunque los expertos advierten que tomar suplementos a base de hierbas debe hacerse bajo la prescripción de un médico, pues tampoco se recomienda la automedicación. Te presentamos una lista de los más usados y para qué sirven. Escucha la parte 2. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.